Gracias por continuar con nosotros en Entre Mujeres, estamos hablando sobre cómo manejar el dinero en esta época de Navidad. Y ya tenemos a una amiga de Entre Mujeres que nos va a ampliar el panorama y que nos va a dar una serie de tips para poder hacerlo de la mejor manera. Tenemos con nosotros a Patricia Falk, que es economista. Bienvenida. Mucho gusto, realmente me encanta estar Entre Mujeres. Gracias. Estoy contenta, estoy contentísima de estar acá. Y sí, miren, Navidad hay que rescatar el verdadero espíritu. O sea, ¿qué celebramos en Navidad? Celebramos que nació el Salvador del mundo. O sea, porque eso le cambia a uno, ¿verdad? El chip en la mente, claro. Y entonces dice, no necesariamente hay que gastar o derrochar, ¿verdad? Más que todo es una celebración familiar, es una celebración de unidad. Y bajo ese entorno, claro, hay que planificar la finanza, ¿verdad? Entonces, estamos en diciembre, iniciando el mes, y es importantísimo que desde ya planifiquemos nuestros presupuestos, nuestros gastos, nuestros regalos navideños. ¿Cómo comentamos? ¿Por qué será? Porque estamos como queriendo sacarle todo. Son tantas cosas. Son muchas cosas, pero bueno, los regalos. En materia de regalos, usted en la familia puede organizar un cuchumbo. Ya las he escuchado a ustedes, bueno, que el sobrino X, que la sobrinita querida. No, pero hacemos el cuchumbo, y entonces solo me tocaría darle a mi sobrinita, o a mi primita, o a mi tía, y volvemos más eficiente el uso de los recursos, porque quisiéramos darles a todos, pero no podemos. Muchas tenemos habilidades, ¿verdad? Algunas es la cocina, la repostería, la fotografía. Nosotros, por ejemplo, en familia nos regalamos fotografías de grata recordación, pastelería, o, por ejemplo, mi abuela, recuerdo, nos escribía pastorelas, hacíamos veladas en Navidad, y ese yo creo que es el mejor regalo que yo he recibido en mi vida, ¿verdad? Participar en una velada, ser artista, así como ustedes, de la televisión. En aquella época, pues, era en vivo, en la casa. Pero son cosas preciosas, o sea, que de repente hay cantores en la familia, bueno, un pequeño coro, lo ensayamos, y ese es un obsequio. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Por qué nos alocamos tanto cuando vamos a recibir cierto dinero? Bueno, el aguinaldo que muchas personas dicen, ese es un bono extra, y nunca vemos ese dinero como para salir del atolladero, y más que todo lo vemos como para gastar. ¿Qué pasa en la mente del ser humano? Ok, en primer lugar, es que no establecemos metas, no somos organizados. Entonces, lo primero es darnos una meta. El aguinaldo, máximo 20% para los gastos de Navidad, o 30, digamos, a lo sumo. A lo más. No se recomienda más. El resto, como usted decía, pongamos al día en algunas deudas, o abonemos más al capital de algunos préstamos, o dejémoslo en reserva para los gastos de Enero. Enero es un mes duro. Hay que pagar ciertos impuestos en la matrícula de los niños, los que están en la escuela, digamos, Sistema Hondureño, comprarle todos los útiles, los uniformes. Entonces, tenemos que prever y celebrar de manera distinta. Por ejemplo, hacer una ruta con todos los nacimientos hermosos que hay en esta ciudad. Comayagua es otra ciudad preciosa, hacen concursos de nacimiento. Usted puede pasar un día maravilloso y degustar de la culinaria de cada uno de nuestros lugares, gracias a Lempire de otro lugar. Claro, o sea, si usted no tiene presupuesto para llevar a sus hijos a Orlando, o no sé, a otro, a Guatemala, que también tiene paseos lindos, arme el tour aquí en Honduras, ¿verdad? Gracias a Lempire es un lugar seguro, hay nacimientos, hay culinaria, está la Ruta Lenca. O sea, tenemos que ser muy creativos, ¿verdad? Salir de la presión que nos hacen las empresas para que les compremos. Me encantan esas ideas que usted nos da porque nos sacan del marco y de la rutina realmente en la que hemos convertido a la Navidad y en donde le hemos cambiado completamente el espíritu. Porque esas son las cosas que uno recuerda cuando crece. Uno no se acuerda del regalo de cuando te dieron y que te dieron cuando tenías siete años. ¿Verdad? O sea, uno no lo recuerda, uno recuerda esos momentos. Ahora, licenciada, hay muchas personas que últimamente yo las he escuchado decir, no, ya no voy a poner decoración en mi casa. Adiós la decoración navideña, no hay dinero, no voy a poner árbol de Navidad, porque también dicen que el verdadero significado de la Navidad obviamente es el nacimiento del Salvador del Mundo. Entonces dicen, mi prioridad es él, no tener mi casa decorada y no la voy a decorar ya. ¿Cómo ve ese tipo de decisión? Yo creo que uno puede decorar con elementos de la naturaleza. O sea, hay tantos, no sé si ustedes recordarán, pero antes, digamos, se usaban unas ramas, unos chiribiscos que le llamábamos, ¿verdad? Y usted puede pintarlos, puede volver a eso. Tengo a... Tengo a... Tengo a... Exacto, tantas. O sea, Honduras está llena de pinos con las bellotas y perdonen que cite, pero en internet hay sitios donde uno toma ideas, ¿verdad? Para hacer diferentes que guirnaldas, que accesorios para la mesa. Otro tema donde uno gasta mucho es el vestuario, ¿verdad? En el vestuario. Entonces, no necesariamente hay que estrenar. Comprese un detallito, un accesorio, que su vestido aquel que tenía guardadito le cambie el look y entonces parece reestreno, ¿verdad? Creo que generalmente... Ya no es de estreno, es de reestreno. Sí, generalmente ya los que somos padres reestrenamos. Yo no recuerdo cuándo estrenaron otra vez en Navidad, pero cuando se tratan de nuestros hijos, yo mencionaba de cuando tenemos ya hijos adolescentes y que ya no es porque tenemos que escoger con ellos la ropa, porque ya no podemos imponer y no queremos también hacerlo sentir mal en este tiempo. ¿Cuál es la forma más adecuada para hacer las compras con ellos? Bueno, yo creo que cuando hagamos el presupuesto lo debemos de incorporar. Los estamos preparando, les estamos educando financieramente al futuro de repente van a ser los grandes financiistas de Honduras o las grandes financiistas. Entonces, enseñémosles que hay que establecer prioridades, que hay que hacer un presupuesto, que debemos de tener metas. Y bueno, si el chico quiere estrenar de la cabeza a los pies, entonces, bueno, escoja. ¿Qué quiere? ¿El pantalón, el zapato o la camisa? Ah, perfecto. Así es. Por la cocina se van grandes cantidades de dinero y a veces no medimos, no compramos como que en el lugar adecuado y otra vez vuelvo a lo mismo, nos alocamos. Porque viene la familia a visitarnos. ¿Cómo nosotros podemos hacer más largo ese dinerito que tenemos destinado para la cocina? Ajá. En primer lugar, hágalo usted mismo e invite, o usted misma, e invite a la familia a participar. Especialmente, los niños disfrutan. Tengo un nietecito de tres años, él ya participa haciendo los panqueques, cuando me ha tocado hacer ensaladas para un evento, él me ayuda a lavarla. Claro, después la vuelvo a lavar yo, ¿verdad? Pero le vamos enseñando a apreciar, ¿verdad? Y comprar, como usted decía, en los sitios de mejor precio. Por ejemplo, tenemos la Feria del Agricultor, es un producto fresco y a un precio mucho más accesible. O sea, y tratar de ser creativos, o sea, hay muchas recetas tradicionales de nuestra cocina que es una exquisitez y que usted no la vaya en ningún restaurante. Entonces, usted ofrece aquella comida, queda de maravilla y no invirtió tanto. Eso lo podemos ver como hijos jóvenes que a veces ya se independizaron y viven en su apartamento, ya tienen su trabajo y todo ese tipo de gastos lo hace mamá en casa. Como hijos, ¿debemos de aportar algún dinero para que no se le haga el gasto tan grande a ellos? Ah, esa es excelente idea. O sea, la cena de Navidad es entre todos. Que sea un compartir. Un compartir. O sea, tal vez ellos no tienen tanta experiencia, pues que traigan la ensalada, que es la más sencilla, ¿verdad? Y de repente la madre y el padre ofrecen el pavo, las carnes, que son las más caras, pero digamos un puré, un camote a las tres leches. Bueno, si empezamos a hablar de cocina, también me dejo. Ya vemos que es cero. Ya tengo dos libros por ahí. Pero también podríamos aportar dinero. Pero en el caso de los jóvenes que no tienen la capacidad o comprar los nacatamales, o comprar las torrejas, porque de pronto hay otra situación, que de pronto son diez personas nada más en la cena de Iñi, y si te pones a hacer las torrejas o los nacatamales, te puede salir más caro. O sea, ¿cómo salir? ¿Delegar los gastos económicos en esta forma? Distribuirlos, claro, entre la familia, que todos compren. Ya sea trayendo el plato o aportando, ¿verdad? Económicamente. Cuando se trata de regalos, debo de darle solo a mi mamá y a mi papá. Y a los demás ha sido un presentito, pero nunca dejo de darle regalos a ellos. Es que un regalo puede ser, por ejemplo, una tarjeta con un pensamiento precioso que usted haya preparado. Apréndase la canción que a su papá o a su mamá le gusta o a su hermana y se la canta. Bueno, se puede cantar, ¿verdad? No, pero afínese pues. Póngale tiempo y amor. Póngale tiempo, amor, dedíquele. Por ejemplo, me ha tocado en estos últimos meses capacitar a muchas personas en temas financieros también. Y he descubierto a través de las dinámicas que hay un talento dramático en Honduras. O sea, parte de la dinámica es que hagan un drama del tema que estamos desarrollando. Y yo me quedo sorprendida porque lo preparan en media hora, nos lo presentan así en vivo. Y es maravilloso. O sea, que realmente en Honduras hay mucho talento. Entonces, el talento que salga intangible, que sea un obsequio. O sea, yo creo que un padre, un abuelo, un tío, una tía, quedarán prendados de que, no sé, le hagan un canto, una velada, un baile, un baile también. Que son las cosas que más se recuerdan. Exacto. Licenciada Farc, agradecemos su presencia. Antes, nos gustaría que le diera a toda la gente que nos está viendo en este momento una breve recomendación para esos gastos navideños. Bueno, la recomendación es planificar. Los gastos siempre deben de ser planificados. No dejarse llevar por las emociones. No dejarse presionar. Y recordar cuál es el verdadero principio de la Navidad. Es la celebración de nuestro Salvador de Jesús y la unidad de la familia. Licenciada Patricia Farc, nuevamente gracias por acompañarnos. Esperamos tenerla en un futuro cercano acá en Entre Mujeres. Gracias.